Antes de empezar con el video quiero decirles que grabé esta parte porque técnicamente no se grabó la parte del saludo, así que les envío un fuerte saludo, adiós. Y bueno, no soy tan malo, después de esto, de ver esto, se darán cuenta de lo que estoy, pero bueno chicos, es que tengo ganas de echar un poquito de salteo, hace mucho que no traía Advanced Warfare en el canal y ya tenía ganas de un poquito de salteo y mi asistencia, ok, perfecto. La parte es subida de prestigio, después soy nivel 50 y el prestigio es a nivel y acá es que, es que tío, acá no puedes, es que chico, tío, tío, es que chico, acá no puedes dejar con una escopeta, ok, te parece a Destiny, ¿por qué? Porque el lugar del mapa chico es escopeta y este es un mapa chico, ok, no nos queremos enojar en este salseini que tenemos aquí, recibí suministros por morir, claramente no llevamos ninguna baja, llevamos 4 y 2 asistencias, ok, ya, 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 necesitamos despertar, ya, necesitamos despertar, ahí está, ahora sí, ya, primera baja de la partida, aquí tenemos uno, tenemos otro, doble baja, perfecto. Vamos, vamos, estoy despertando y este no lo vi venir. Ok, ok, estamos despertando, estamos despertando a la BS que tenemos dentro. Aquí está, aquí está. Este es un camuflaje, se llama Rayos X, es descargable, ayer lo descargué, bueno, técnicamente lo tuve que pagar por él. Pero se ve muy chida el arma, sí, no, sí, no, digan, sí, no. Hace mucho tiempo que no juego Advance, bueno, así, así en vivo, ¿no? O sea, un gameplay indirecto. Es que hace mucho sentido, es que en serio, o sea, ya estoy viejo. Claramente ahí quise decir en sentido figurado, no en C, en doble sentido, ok, continuemos con el gameplay, perdón por esto. No hay sentido aquí, sin jugar Advance. Campero, 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 campero. Voy a cubrir, posiciones, posiciones. Y, ok, ok, ok. Al menos tenemos el UAV, ok. Cerca para obtener y... Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios. Dios, Dios mío, santos. Diga todo el equipo, es que, haz de cuenta, es así. Un Call of Duty, ¿cómo es un Call of Duty? Si vas tú, va el otro compañero para que te salve y así no te mate, no te rende en tu rachita. Esa es una parte muy fundamental y a la vez, un poco odiosa en todos los spots, porque técnicamente... Pues sí, no, es muy molesto que tu compañero lo andan cubriendo y... Tiene lag. Este men tenía lag. Ya, no lo veo. 11, 11, vamos. Perfecto. Ok, esperemos tener una buena... Vamos ganando la partida de por sí, 46, 32. 46, 32. Y aquí tenemos, no, ya no. Ya, ya tenemos este men. Campero, 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 campero. Ok, lo logramos. Lo logramos agarrar. Lo vamos a agarrar. Y... no. Ok, me bajo por aquí. Tenemos por abajo. Claramente por debajo es por donde más atacan. Ah, no, 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 no. Pero también por delante, ¿no? También por acá. Enfrente. Y en este patiecito donde... Van a surgir más. Estamos en el respawn enemigo. Mucha atención. Porque cuando estás en el respawn enemigo. Tiene posibilidades de tener hitmaker. Ya este men se subió. Y no, no se subió. Última vez. Ya no... Ya no he visto... Enemigos. Paquete de ayuda en camino. Ya se traban un Warbit. Ok, ya lo vi. Vale, vale, vale. UAB enemigo encima. Este no lo ven. Este lo vi. Y tenemos aquí uno. Tenemos aquí otro. Y me atacan. Uf. 150 puntos para sacarme el don de ataque. Ok. Ya me he sacado todas las rachas una vez. Así como es el UAB. Vamos. ¿Por dónde? Por aquí. Están todos los compadres. Ah, no. Me tengo que estar rodeado. Es que luego lo que me choca de los codos... Es que luego van en grupitos. O sea, no se pueden abandonar. Pero bueno, su tema. Es su forma de jugar de ellos. Así que no... No me quito, ¿no? Vamos. Aquí. Cayó uno, cayó uno, cayó. Ahí me quedó en el coche. Me quedó en el coche. No sé, para atrás. El momento de que le estaban disparando. Vienen unos por detrás. Lo estaba dañando. Ok. Lo estaba dañando. Pero no fue lo suficientemente. Este men que trae. A la bebe la acción. Esta arma como ahorita está destrozando en... En el advance. Su equipo controla la torre de reflexión solar. Es que en serio. O sea, esta arma de lo que es en sí... No es mala, pero... Pero tiene sus puntos. Si... Sabes controlar un... 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 Semi-automático. Entenderás. Ahí ellos, porque... Acá están quemando. Los que están aliados. Ve y por ti. Ve y por ti. Ve y por ti. Y... Se va a meter otra vez. Va a respawnear y se va a meter otra vez. Ok. Aguas que bombardeó. Nos están bombardeando y nos... Claro. Je. O era un Warbit o era un Paladin ¿Quién se sacó un Paladin? ¿Quién se sacó un maldito Paladin en una partida? Ok, para los que no sepan qué es el Paladin El Paladin es una racha de las mil y pico bajas Mil y pico puntos, perdón, bajas no Mil y pico puntos En este caso sería una rachita de 10, no Casi 10 bajas, casi 10, no Por 15 o por 20 bajas sería una rachita por ahí Es que en serio, esta racha no es tan común en verla en los Cuts Porque técnicamente es muy difícil de sacar Bueno, no es imposible, pero... Y aceptemos otro Y no lo vi No es difícil sacársela, pero un poco imposible ¿Por qué? Es que técnicamente, o sea, sacarse más Un jugador promedio en este caso sería Yo, o sea, con K de, échale un K de bajo Pues sí, ¿no? Sería más imposible para mí sacarme un Paladin Uy, ya lo vi, 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 ya lo vi Ok, no, no lo vi Ok 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 Pues bueno, chicos, hemos ganado la partida Al final ya estuve ahí viendo a quién mataba Bueno Nos quedamos en tercer lugar 19-19 Buena partida para mí Esperemos, ya están empezando acá a salir las vocecitas No las típicas voces que quieren salir en el gameplay Pero bueno chicos, en este caso Dejo este video, y bueno chicos Si tienen nuevo en el canal, por favor suscríbete Deja tu like, comenta y comparte Y bueno chicos Si, ya antes que nada, antes de despedirme Y bueno, nada más, nos vemos En el siguiente gameplay, adiós Chau